desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en este vídeo para hacer un resumen de esta incubadora en caja de plástico que tan buenos resultados nos ha dado como dijimos entre medio de algunos de los programas que habitualmente subimos dos al mes haremos algunos resúmenes de los proyectos que hemos ido acabando este es el caso de esta incubadora que nos ha dado tan buenos resultados en las dos pruebas que le hicimos con huevos de gallina y también con huevos de codorniz han sido mucho los correos que hemos recibido diciéndonos que como os dije en el vídeo anterior no tienen tanta disponibilidad de megas como para ver el paso a paso completo por eso hemos decidido que cada vez que terminemos un proyecto haremos un resumen rápidamente y al final pondremos los vídeos o algunos de los vídeos que han formado parte del proceso por si te interesa lo que ves en este caso utilizamos un termómetro decimal digital de fabricación china y que dan muy buenos resultados pero sobre todo por su precio ya que son muy pero que muy económicos el sistema pues el mismo que venimos empleando el ventilador justo en el centro en la parte alta y en este caso toda la tornillería la utilizaremos con arandelas metálicas ya que estamos hablando de plástico y es un material con el cual tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos resquebraje cuando estemos montando nuestra incubadora al cable de corriente le haremos un nudo dentro y fuera para evitar que por cualquier descuido peguemos un tirón al cable de corriente y causemos daño en las conexiones del interior de nuestra incubadora una vez dentro como veis casi todo el sistema va acoplado en la tapa de la caja ahí tenemos el termostato la resistencia y el ventilador interconectados lo más cerquita posible para ahorrar y minimizar el cableado la resistencia de silicona formando un cuadrado entrelazada entre los cáncamos para así conseguir ese cuadrado justo en el centro de la incubadora tiene que ser una resistencia de una calidad mínima para que al entrelazar la de la forma que estáis viendo no desprenda olores y no vaya quemando la silicona y por supuesto se vaya deteriorando si no tendremos que idear otro sistema donde la resistencia sufra un poquitín menos cada uno de los cáncamos va anclado directamente sobre el ventilador así utilizaremos la estructura metálica del ventilador para disipar el calor que genera la resistencia de silicona y así al estar directamente debajo del ventilador conseguiremos la distribución del aire mucho mejor en cada uno de los tornillos que anclan el ventilador a la tapa pondremos una gomita que nos servirá para dos cosas principalmente para amortiguar las vibraciones del ventilador y para que el ventilador no quede completamente pegado a la tapa así conseguiremos una mejor circulación del aire en el interior de la incubadora en este caso el motor es bastante potente para lo grande que es la caja en este caso para lo pequeña y por lo tal decidimos enfocar el aire no directamente hacia los huevos al contrario hacia la tapa para generar la circulación del aire a partir de ahí y no nos podemos olvidar de una pieza fundamental como es la sonda después explicaremos cómo queda ubicada la sonda dentro de la caja y aquí tenemos el interior de la incubadora a falta de la tapa que hemos visto anteriormente y no tiene más historia tiene la rejilla metálica que será la que forme parte del volteo semi-automático de esta incubadora y tres recipientes de agua que llenaremos según nos convenga hasta obtener la humedad que necesitemos normalmente el 60 por ciento hay una esquina como veis aquí abajo en la parte izquierda donde no hay vaso de agua entre otras cosas porque hay verticalmente hacia abajo irá ubicada la sonda la rejilla metálica tendremos que ubicarla de tal forma que podamos utilizar al máximo todo el espacio de nuestra incubadora para aprovechar al máximo todo el espacio toda la superficie que nos ofrezca pondremos soldado en un extremo de la rejilla esa tuerca a la cual enroscaremos un cáncamo que nos llevará al exterior para poder hacer desde fuera el movimiento de los huevos sin tener que abrir la incubadora como veis visto desde fuera aquí tenemos este cáncamo donde introduciéndolo o sacándolo conseguiremos la rotación de huevos y evidentemente quitándoselo totalmente podremos sacar la rejilla para la limpieza de la incubadora sin ningún problema importantísimo también los agujeros de ventilación de nuestra incubadora decidimos hacerle un par de ellos uno a cada extremo y por arriba no hizo falta porque la tapa no quedaba herméticamente y con ese escape de aire que tenía por arriba y estos dos agujeritos en los laterales no fue más que suficiente para obtener una buena aireación o renovación de aire de nuestra incubadora como podéis apreciar la sonda queda vertical en el lateral donde no había vaso de agua para obtener una buena lectura de lo que es la temperatura a nivel de los huevos la dejamos un poquito más arriba para que no moleste los huevos y para que el termostato tenga una lectura fiable de lo que es la incubación que se está llevando a cabo en el interior esta es nuestra incubadora en caja de plástico este es el resumen que hemos hecho de este montaje y a continuación nos dejaremos dos enlaces de dos vídeos para si quieres ver los resultados de la incubación de codorniz y de gallina los puedas ver y también el símbolo de nuestra incubadora roja por si te quieres suscribir a nuestro canal es totalmente gratis desde aquí desde marchena sevilla andalucía esto es todo en el vídeo de hoy y